Retomo yo porque si no, latigo. Te robo el micrófono y no se puede eso. No se puede el monopolio del micrófono. Volvemos a la democracia, Alejandra. Vamos a la democracia. Vamos a la ley de medios y todas esas cosas bonitas. ¿Para qué querés que le pifiemos? No me escucho. Cuidate, Mario Pereira, porque vamos por vos. Estamos con invitada. Aquí llegó. Nuestra querida Mirtha Alegra. No, qué horror. Bonita. Sí, hola, bienvenido. Bienvenido. Estás muy bien. Bienvenido a modo conductora. Yo te estoy invitando a su programa. Muy bien. Arrancó la otra vez. Bueno, tenés tu columna de acá a fin de año. ¿Viste que te dije? Vamos a ser entrevistados en nosotras. No, no, chicas. La radio es así. Pero es re fuerte porque... Nada, ¿dónde voy? Yo me pongo modo entrevistadora. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Nos querés preguntar algo? Contando chismes, porque con las amigas, todas entre amigas, yo, para saber más, ahí modo entrevistadora. Yo te conduzco toda la charla. Mirá, muy bien. ¿Nos querés preguntar algo? No, chicas, soy invitada. Pero con toda confianza. Si te ocurre alguna pregunta, dime ni lo sé. Hasta que ella le podés preguntar si querés. Se me va a ir ocurriendo. Muy bien. Mientras vayamos charlando, seguro. Muy bien. Nito Bonita, contanos. Bueno. Ella se puso en rol Mirta. Yo me puse en rol Mirta. ¿Lo digo o no lo digo? Dudoso, dudoso. ¿Es verdad que si adoptás un hombre? No. Estaba por hacer el chiste horrible. Sí, horrible, horrible. Mejor no. Mejor no lo hagamos. Mejor no lo hagamos que hay audiencia que debe estar cenando en este momento. Claro, no lo hagamos que atragantar a nadie. Sí, está bien. Viste Bonita, ¿te podemos presentar como conductora, blogger? No, youtuber. Drag queen, no caradura, dicen sus redes. Drag queen, no caradura. Pero sos drag queen. Caradura. Caradura. Más caradura que drag queen, digamos. Bueno, eso es lo que quiero hacer, digamos. Está muy bien. No tenés etiquetas. Eso nos pasa siempre cuando presentamos a una persona que hayamos invitado, que esté aquí con nosotras. Es como que nosotras tenemos esa necesidad de encasillar en, invitamos a esta persona por esto, por esto, por qué es esto, por qué es esto. Y bueno, a veces no se puede. El oyente tiene que saber, entender. Pero bueno, como están las redes sociales, también suban. Vayan a ver en las redes sociales todo este look que portás, mi querida. Sí, bueno, me arreglé un poquito antes de venir. Porque, bueno, había que venir a la radio bien igual. Porque una nunca sabe cuándo te van a ensartar una cámara. Porque, viste, acá ya te enchufaron la cámara, así que... Así que acá estamos en el Bonita Magasin. Seguía conduciendo a la travesti. Bueno, contanos de eso. ¿De qué se trata eso? Bueno, el Bonita Magasin es un proyecto que arranqué con los chicos de Coraza, que son una productora, unos chicos que tienen una productora, estudiantes de cine. Esa Alacia, Jesús Gómez y Mauri Bazán, si nos están escuchando. Besos. Un bestiz. Arrancamos un día playando. Se me ocurrió, como tengo esta cosa de la parla, dije, ¿por qué no hago entrevistas? Y nada, empiezo a exponer a mis amigas drags. Que encima el drag está como ahí. Todos quieren saber de las dragas. Y también está un poco de muda esto de contar lo que hace la gente en la vida, ¿viste? Y nada, me juntaba con mis amigas a divertirme, ensarte una cámara y me voy viendo y voy viendo que estoy formando esta cuestión de la conducción de conductora y de ponerme a jugar con la cámara y jugar que soy conductora. Y va saliendo, y va saliendo y la voy pasando bien. La paso increíble y nada, van saliendo las cosas. ¿Y la respuesta de la gente con eso les gustó? Hay gente que, sí, mucha gente me dice que está bueno. Tan obvio que está la gente que te critica, que te dice, ay, habla bien. Pero no, la mayoría de la gente la pasa bien y yo me divierto, es un espacio donde cuando lo creamos no sabíamos que se iba a hacer como esta cosa tan linda. Es un momento que nos juntamos los cuatro y la pasamos con el invitado y la pasamos increíblemente bien. Así que nada, lo disfrutamos, lo hacemos, nos divertimos. Después de la entrevista pasa por la edición que la hace Jesús Gómez. Es también un... Verlo de vuelta. ¿Estás muy metida ahí en la edición también? No, no, la edición se encarga él, pero es muy divertido. Nada, que en la entrevista sale una cosa y después con la edición es otra cosa, es mucho más gracioso. La magia de la edición. Y nada, es algo que disfrutamos hacerlo y supongo que la gente cuando lo ve también lo disfruta. Entonces, nada, ahí trabajando para los que nos ven, para los que nos ven. Decías recién algo de cómo la gente quiere saber de este mundo de las dragas. ¿Qué notas vos? ¿Que hay mayor interés? ¿Hay mayores producciones? ¿Hay mayores espacios? ¿Qué ves vos? Está difícil, está difícil, pero se está generando como un lindo gusto por el arte drag y se están abriendo, creando más espacios, digamos, para las dragas y para que podamos trabajar y desarrollar nuestro arte, digamos. Arte, dudoso arte. Dudoso arte. Pero dudoso arte, pero arte en film. Dudoso arte, pero porque lo ponen en telejuicio. Por eso es dudoso. ¿Pero es un arte o no? Sí, sí, obvio, obvio. Yo me acabo de risa porque todo es drag. Si te pones a pensar, absolutamente todo es drag. O sea, el drag es montarte un personaje para salir y todas nos montamos un personaje para salir a la calle. ¿Vos? ¿No sé ustedes? Sí, sí, sí. ¿Se montan el personaje de conductor? Para ir a laburar, ponerle, sí. Con el docente, cuando es, cuando es, lo que sea. Todo es drag, digamos. Bueno, y acá, digamos, es el hilo para hablar de mi queridísimo colectivo con el cual pertenezco a Tarde Marica, que, bueno, fueron ellas las que nos juntamos un día y dijimos, hagamos drag, no sé cómo, y fuimos componiendo nuestros personajes y se fue creando un grupo, un colectivo hermoso. Y Tarde Marica fue para mí el trampolín para empezar a jugar al arte drag y nada, después todo lo que se fue generando, que fue, nada, ahora yo la travesti Flasha que tiene un programa en YouTube súper exitoso, Susana Jiménez, todo. ¿Pero el personaje te lo permite o vos pensás que si no lo tuvieras el personaje podrías hacer algo así? Yo creo que siempre digo, siempre tenemos una teoría, las travestis, el maquillaje funciona un poco como máscara. Y cuando estás atrás de una máscara podés hacer lo que se te cante. Y entonces, nada, yo siempre digo, las dragas hacemos lo que se nos cante, la que se nos cante. Qué bien. Sí, es divertido. Deberíamos aprender un poco y probar. Es divertido, yo la paso hiper mega bien. Chicas, desde que descubrí el drag, hasta, ¿cómo estoy? Bueno, Betty la Cueva comentaba en su momento que también hay una comunión tan grande que es poder salir a la calle juntas y empezar a notar un poco más de respeto también. Sí, para empezar, o bueno, personalmente desde mi experiencia lo digo, a mí el drag me permitió, digamos, como nada, reconciliarme con todas las cosas que supuestamente estaban mal socialmente, digamos. Y fue reconciliarme con eso, reconciliarme con el nito que le gustaba la Sailor Moon, que le gustaba la Barbie, que le gustaba Madonna, que quería ser Madonna. Y nada, me dio ese poder. Kylie Minogue, mi queridísimo, que está sonando de fondo. El primer drag que hice, así como en un escenario fue Kylie Minogue, digamos, ese videoclip que yo veía de niña en la televisión. ¡Quiero ser Kylie! Claro. Y nada, es como el poder. El drag te da poder. Siempre lo digo. Gracias, chicas de Tarde Marica. Seguramente están escuchando un par ahí. Pero qué buena frase. Sí, totalmente. Esto de la máscara, de... Nosotras hacemos muchísima entrevista de teatro también. Y los actores, las actrices siempre nos dicen que suben al escenario, hacen el personaje, lo estudian un tiempo, hacen la obra y se acabó. Esto no es así, digamos. Esto es lo sos cuando empezás y forever. No, no somos drag todos 24 horas. El drag tiene que estar... Ojo, porque también son distintos los procesos creativos de cada uno. Yo opto, digamos, mi persona... Yo siempre estoy arriba. Yo de por sí soy una persona siempre arriba, 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 arriba. Y la bonita es lo que hace, lo potencia un poco más. Lo potencia, lo potencia, lo potencia. Y porque te libera. ¿Eh? Te libera. Sí, sí, tal cual. Es muy divertido y también esto de montarte cualquier personaje, digamos, qué sé yo, no sé. Es una... Yo siento para mí, o por lo menos lo que me pasa a mí, es que es una herramienta para liberar y empezar a creérmela. Desde que descubrí el drag también empecé a creérmela. Y creérmela no en este sentido de... Soy más. Sino como, nada, creerme que si me propongo algo lo logro. Y nada, y construir un personaje. Y ir con el personaje para donde sea que quiera ir, digamos. No sé, mañana cantando la travesti. Porque se flasho que podía cantar, no sé. Siento que te genera ese poder el drag. Pregunta de camionera travesti. A ver qué dice la travesti esa. ¿Yuny te considera de staff de limbo? ¡Ay, qué travesti! ¡Ay, qué! ¡Ay, vamos a hablar de lo limbo! Yo les voy a contar. Bueno, ahora subimos el rating. Polémica. No, ¿saben qué? Yo les voy a contar. Yuny, ¿qué es lo que hacía? Polémica. Polémica y el grafo ahí abajo. Polémica. Yuny, a mí, a mí me concierne. Yuny lo que hacía, me arrancaba la peluca. No, mentira. Mi queridísima amiga Yunyca Femme, yo la conocí. Yo siempre fui a una persona muy insegura. Eso es como que lo... Nada. Una viene con un montón de mambos. Obvio. Súper insegura. Siempre la travesti. Nada, conozco a Yunyca Femme. Diosísima. O sea, ¿quién no vio a Yunyca Femme y se enamoró? Entonces a mí me pasa eso. La conozco, me enamoro, qué sé yo. Pero yo no hacía drag. O sea, yo era un simple infante niño. Y la conozco a Yuny, el primer contacto que yo tengo con una drag consagrada en ese momento, porque para mí ya la Yuny ya estaba yendo a Tucumán a competir, es con Yuny. Y nada, la conozco en una marcha, le propongo hacer un par de fotos juntas. Nos conocemos ahí, pero viste la relación como muy ahí, muy tranqui. Y un vínculo de, nada, te respeto porque sos súper drag. Después yo voy, descubro el drag, me voy formando, qué sé yo. Y sigo a trabajar con la Yuny, la primera drag que conoce la travesti. Entonces mi ídola y trabajar al lado de alguien que una idolatra, digamos, es fuerte. Y ella nunca me tuvo en cuenta hasta un par de meses después de entrar en el staff. Nunca formé parte yo en el staff. Te llegaron en tu lugar. Entonces, nada, drama, lloré, hice terapia un par de meses, pero aquí estoy compartiendo escenario con mi queridísima Yuny Café. No, igual, no, lo mejor, trabajar con la Yuny es lo más, es muy, muy, muy genial. Y también, nada, el grupo Tarde Marica en sí es un grupo muy unido, somos todas muy amigas. Las tensiones que hay en grupos, como nada, es una cosa, viste que son, siempre cuando somos muchas en un grupo de amigos, siempre hay algún rosa o lo que sé yo. Pero no, las maricas son todas seres de luz, es como, nada, siempre las aguas van llevando a que el grupo siempre esté en paz, siempre sea como un espacio de contención, de amor. Es re lindo. Le contamos a quienes, por el público, se renueva, diría la chiqui. Contanos un poco qué es Tarde Marica. Tarde Marica es un colectivo drag que nació allá por el 2017 con nuestra queridísima Rita Santa Rita. Y nada, es un grupo que se formó de la necesidad de querer juntarnos maricas a montarnos, a ponernos un poquito de glittercito, a salir un poco más maricas, salir un poco más de la norma. Nada, cuando estás solo, es difícil, cuando somos varias, es mucho más fácil. Entonces nos montamos todas las travestis y salimos a hacer quilombo siempre. Y nada, se fue formando un grupo y nada, empezamos a ir a lugares, todas juntas, nos empezaron a llamar para trabajar, nos tomaron como, fue un poco un referente drag y cultural acá en Córdoba, que empezamos a hacer cosas en varios espacios culturales y nada, empezamos a hacer quilombo. Para las travestis nos gusta hacer quilombo, eso es lo que queremos, llenar el mundo del glitter. Con los tacones. Con los tacos a todos lados. Tacón, punta, punta. No sabés cómo estamos, ahora estamos llenísimos de actividades y voy a empezar para pasar el chivo. Por fase. Seguramente me voy a olvidar de algo, pero las travestis ahí van a estar para mandarme un mensajito ahora, si me olvido de algo. Bueno, tenemos, el día de mañana tenemos The Rocky Horror Picture Show en el Cine Club Municipal, Tarde Marica. No me muero. Muy bueno mañana, ¿qué hora es eso? A las 23 horas en el Cine Club Municipal, ya lo dije. Así que, podemos ir también, el día viernes vamos a estar en el Día de Muertos, en el Pabellón Gris, en la Ciudad Universitaria. Vamos a estar con un caldero y cositas mágicas ahí adentro. ¡Oh, Dios! A ver, la semana que viene, bueno, la marcha, tenemos la marcha de las travestis ahí presente, en la marcha. ¿Tienen preparado algo para la marcha? Para la marcha, tenemos, siempre vamos, la marcha es nuestro gran ritual de Tarde Marica. Sí, es para ir. Siempre nos juntamos a montarnos en la casa de una travesti que nada, la casita es, es una casita chica, las 20 travestis montándonos. Un 15 de noviembre con un calor, todas con plástico encima, y comemos ensaladita, nos hacemos las live ese día para estar frescas. No, 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 es un día. Tienes que hacer el reality de ese día. ¡Ay, por Dios! Hacete un vivo en algún punto, en algún momento, a estar en las redes. Pensión en el aire. ¡Ay! No, qué presión. Es muy hermoso ese momento porque es como, no, y también es muy divertido porque lo hicimos desde la primera marcha que se creó el grupo. Lo hicimos el segundo año y ya, una, cuando va agarrando experiencia, ya se monta más rápido, ya resuelve más rápido las cosas. Bueno, el primer día es como todo. ¡Ay, ay! ¡Ayudame! ¡Ayudame, no puedo salir! Ahora ya están todas cada vez más diosas. Yo vivo en la Maricasa, no sé si conocen. La Maricasa es una casita que alquilamos con la queridísima Betty la Cueva y Santa Rita, donde, nada, lo habilitamos un poco para el colectivo, digamos. Y arriba de nuestra casita está el taller, la piecita mágica. Y es muy increíble cómo las travestis van llegando todas con su ropa de civil y van bajando todas diosas de esas escaleras inmundas, porque son una escalera toda de hierro horrible. Pero diosísimas, siempre diosísimas las travestis, dejando boquiabiertas a cualquier persona que se cruce. Estabas con los eventos, viste que soy colgada. Pero yo te pregunté, perdón, si tenías algo preparado particular para la marcha. Para la marcha, tenemos nuestro ritual, que es este de montarnos todas juntas e ir paseando, digamos. E ir haciendo quilombo. Y cada vez tenemos como los seguidores de Tarde Marica o la gente que nos conoce, y cada vez son más lejos de lo que llegábamos. Y es re lindo eso que se genera esa comunión ahí, de estar en la calle marchando todos juntos. La marcha es una experiencia increíble. ¿Y están los fans full sacándose fotos? ¿Sabes de eso? Un poco. Porque podemos hacerlo sin... Si no hay, ya sabemos. A mí no sé cómo vamos a hacer, me voy a tener que subir un banquito o algo, porque son todas unas tremendas. Yo me puedo agachar, yo sé... Lleva tacos, Rizona. Voy a llevar tacos. Igual, es divertido que sea tan alta porque, nada, es como que quedás, como si esperas que, no sé, estás arriba de unos santos. Sí, te llevas el mundo, claro. En las fotos es como nada, viste que la media del... Hay muchas personas, chicas chiquititas. ¿Cuántas veces? 1.97. Claro. Y con ataquitos, 2.13. Claro, claro, no, no, no. Entonces, nada, quedan así como de miniatura y ya la travesti gigante, una estatua, no sé, gigante la travesti. Siga pasando horarios y pecha y todo. Ah, sí, así no me cuelgo. Bueno, tenemos la limbo, que también trabajo en la limbo. Tenemos los jueves y los sábados. Este jueves hay especial Halloween, los dos días. Un día más cute y súper fiesta de disfraces. El día un poco más oscura, los sábados siempre son más oscuros. ¿Qué tenemos también? Ah, y a mitad de noviembre, se pueden enterar la fecha en el Instagram Tare Marica porque no me acuerdo la fecha, pero a mitad de noviembre abrimos una presentación del mumu, con eso vamos a estar cerrando el año, es por un ciclo de la diversidad. No me la quiero mandar porque no me la hace bien esta info. Vamos a estar exponiendo las Tare Marica y copando varias salas del mumu. Del mumu. Así que vamos a estar ahí las travestis. Hay de todo. Hay de todo. Tenés unas semanitas activas. Y sigo con ahorita más, así. Por supuesto. Los cada 15 días voy más. Eso te iba a decir, tenés fecha así cada 15. ¿Viste cómo es cuando haces las cosas con amor al arte y que van pasando cosas en el proceso que van cambiando? Está mutando ahí, pero la idea es seguir manteniendo los videos de YouTube cada 15 días con personas, con personajes interesantes de la movida drag cordobesa. ¿Cómo ves para futuro? ¿Pensás que vas a ir creciendo cada vez más? El bonita más, sí. El bonita, tu personaje, el mundo drag en sí. Y el mundo drag hay que ponerle mucha garra, tenemos que salir todas las travestis a la calle, a hacernos valer como artistas, porque hay de eso siempre que quiero hablar, de lo difícil que es montarse y de lo poco valorado que está el arte, porque es como, nada, muchos creen que es show gratis, nada, que nos encanta ponernos la peluca y salir, está bien, nos encanta ponernos la peluca y salir, obvio, pero es como, es un laburo, digamos, y vos sabés que es un laburo, una inversión y que, nada, que sabés que te suma, digamos, que es un entretenimiento que a la gente le gusta, que sabés que te funciona, invertí a apostar en eso, si la chabona que está ahí montada también tiene que comprarse el zapatito que no sale barato un zapato, todas sabemos. No, para nada. Así que. La pintura. Todo, 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 a todo, yo le voy a decir a todos, yo le voy a decir, a la municipalidad que nos paguen, a los eventos privados que nos paguen, a todos, todos que nos paguen, si quieren que estemos, que nos paguen. Pero por supuesto, aparte han tenido su caminito, se han ganado su lugar y. Y además de que generan el espacio para que se siga reproduciendo, porque si, claro, si hay más travestis, digamos, es complicado hablarte, todos sabemos que es complicado hablarte, pero si hay más drags, digamos, como nada, es mejor, digamos, tenés entretenimiento, porque encima la drag te hace todo, ella te conduce, te hace hosting, te hace show, es como súper variable, digamos, bueno, no sé, es para que lo piensen la gente que tiene que poner la visuya. Me parece. Para cerrar el mensaje. Sí. Yo te voto. El glitter, el glitter no es gratis, lo decía mi querida, mi queridísima amiga Kriptonita Mapola que está en Colombia. Claro, qué tanta, todas quieren glitter. ¿Qué creen? Glitter para todos, ¿no? Claro, ¿qué creen? ¿Que el glitter sale de un árbol? ¿Qué creen? ¿De abajo de las piedras? Por Dios. No es polvo. Es polvito mágico. Polvito mágico. No, bueno, pero muy buen, muy buen mensaje, está muy bien. Que ponga la visuya, tal cual. Que ponga la visuya, porque esto de todas las entrevistas que hemos tenido no se ha hablado y está muy bueno. Hay que decirlo. Hay que profesionalizar el arte. No es amor al arte, claro. No es amor al arte. No es amor al arte. Es trabajo impago. Es trabajo impago, por Dios. Es trabajo impago. Es la historia y la vida de todo lo que represente mujer, femenina. A mí me encanta el de la drag, la técnica es así. Ah, estoy haciendo un evento y me encantaría que venga con tus amigas, qué sé yo, bla, bla, bla. Si me pueden hacer la onda. Yo, bueno, vale, sí vamos. Bueno, y puede ser unas entraditas gratis y un par de tragos y es como, no, mira, yo te voy por entraditas y par de tragos. No me pongo una gota de maquillaje y me voy y soy uno más ahí que me perdí, digamos. Claro. Pero no, ellos quieren que ir por la cervecita y, bueno, está bien, es difícil. Todos sabemos que estamos en una situación difícil. Bueno, pero si organizas algo que tiene fines de lucro, pero por supuesto que esa parte de lucro tiene que ir para los que te apoyaron. Por eso yo hablé de la parte privada y, bueno, y algunas organizaciones. Algunas organizaciones como la Municipalidad de Córdoba. También es difícil porque lo siguen proponiendo, pero a su vez también a veces es difícil no aceptarlo, entonces uno a veces lo termina aceptando porque decir, bueno, participo porque está bueno visibilizarse, pero también termina haciendo el mismo juego. Sí, sí, tal cual, obvio. Es algo muy complicado. Acá a los comunicadores nos pasa mucho, pero bueno, hay que empezar a pagarlo. Lo que quieren y que requiere esfuerzo. Aparte producto de calidad, no es que, claro, producto de calidad no es que necesite. Yo, todos mis zapatos, aunque ustedes no lo crean, se los traigo de Europa. No, mentira, chicas. No quedamos callados, chicas. No, mentira. Son los zapatos que compré, Diosísimo, en Buenos Aires. Y ahora, como se me rompieron, yo agarro, si son buenas observadoras en el outfit, yo le pongo cinta scotch toda la vuelta para que no se me despegue. Que lo aprendí, mi queridísima amiga. Yo sé que no querés que lo diga, Junica, pero lo voy a decir. Vos me enseñaste a ponerle cinta scotch al zapatito para que no se le salga. Pobre mi amiguita, la travesti. Ponerle cinta scotch. Es la que hay. Es lo que hay. Aunque sea una de las cintas esas que son plateadas. Que, no sé, le da brillo. Los zapatos esos que usan varias, o sea, esos zapatos gigantes que tienen la plataforma. Yo no los uso, yo soy alta. Sale como cuatro mil pesos un zapato. Imagínense. Y encima las travestis lo usan para bailar. Ellas se creen que están arriba de chatitas bailando. Claro, no. Se rompen. Toda esa extensión del metro noventa arriba del zapatito. Yo termino internada. Bueno, bueno. Mencione aparte para el perfume que tiene esta persona. Dios mío. Es vino ahondado la radio. Es un perfume riquísimo. Porque eso es intenso. Eso es un perfume intenso. Muy bien. Va con la personalidad. Lástima que esto es radio, porque deberían estar oliendo este aroma fantástico. Estamos en vivo en Instagram. Sí, pero no se puede oler. No se puede oler ni por Instagram, ni por radio, ni por nada. Ahora van a venir a oler de todo. Ah, redes sociales y canal de YouTube. ¿Cómo? Redes sociales, canal de YouTube. Canal de YouTube. Canal de YouTube es Bonita Magazine. Redes sociales. Tienen varios para seguir, porque yo voy a hacer. Nito Bonita, Tarde Marica y Corazas Films. ¿Y cómo? Corazas Films, que son los chicos que me ayudan. Tienen una leche. Los chicos quieren laburar y están activando un montón acá con YouTube a varias personas. Buenísimo. Ya la vamos a invitar, así nos cuentan. De una de sus proyectos. Sí. Sí, me encanta. Bueno, nosotras se cierran. Sí. Encima estamos con el director como para ser una boluda. Yo quería seguir conduciendo. Y si hacemos el Bonita Magazine acá. Hay que hacer un Bonita Magazine. Es la radio. Mira, no decimos nada. No vamos a decir nada, pero que esté atenta la gente porque vamos a tener ahí dando vuelta algo de la Bonita. Misterio. Porque algo se viene. Ay, misterio. Me encanta. Pero nada, no me pidas fondos. No, porque acá ni siquiera se rusa acá. No hay ni billucho ni cerveza. ¿Billucho o nada? Amor al arte, amor al arte. Acá hay amor al arte. Si no es glitter, pago. Por lo menos. Yo no quiero decir nada, pero municipalidad. Bueno, nos despedimos de toda la audiencia, querida audiencia. Muchísimas gracias a todos. Y sigamos todas las redes y toda la historia de estas drags que seguramente lo que hacen es diversión gratis en las redes. Porque debes agarrar una... Es porque nos encanta ser escandalosa, chica. Vamos a ver. Claro, por eso. Diversión gratis. Diversión gratis. Sí, gratis. Sí, gratis. No le gustó. El entretenimiento gratis. Se dio cuenta y no le gustó. Ya vamos a conquistar millones. Saludos para todas y muchas gracias por escucharnos. Gracias a Guillermo por hacernos también el aguante este día. Y Nicole, no sé, que rinda. Un besito. Vamos a ver. Bye, bye. Gracias, chicas. Bye. Bye. Bye.